Hola amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle el día de hoy, inicio de semana, a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y pues hoy un día después de la marcha del millón, de más del millón, pues estamos aquí dándole toda la información. Pues una noticia muy triste, realmente triste que el presidente da el día de hoy y además no creará usted lo que dice Ricardo Monreal. También el presidente da las gracias a toda la gente que asistió, que asistimos el día de ayer a la marcha del millón, de más del millón. Y bueno, pues realmente increíble lo que dice Ricardo Monreal. Además, el barbaján de Ricardo Anaya, Ricky Riquen Canayín, pues ya le vamos a poner lo que comentó en sus redes sociales. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Pues hoy, un día después, un día después de la marcha del millón, de más de un millón de personas que pues estuvimos ayer en esta marcha, pues la madre de todas las marchas es realmente una marcha, la más grande que ha existido en la historia de México, ya así se está catalogando. Y bueno, pues estamos aquí para documentarle realmente todo lo que pasó un día después. Vamos rápidamente con las noticias. Mire usted, el presidente López Obrador, pues agradece a todo el pueblo de México, como ya sabemos, es su calidad de estadista. Por eso la gente lo quiere tanto, por eso la verdad lo apreciamos, lo estimamos, porque tiene un don de gente increíble, maravilloso. Mire usted, comentó el presidente, estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad de nuestro pueblo. El presidente López Obrador expresó su agradecimiento a las personas que lo acompañaron en la marcha del pueblo, la marcha que ya se conoce de la marcha del millón, de más del millón. Vamos a escuchar al presidente para que pues vea usted este agradecimiento que hace el día de hoy en la mañanera. Vamos a escuchar atentos al presidente. Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores, formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo. Bueno, esa es la mejor política, no engañarse de que la gente no va a saber diferenciar entre entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia o lo maltrata o lo considera inferior. Lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Pero hay veces, repito, que hay revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Ahora, no, estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad, porque se está impulsando una revolución de las conciencias. Gracias. Ya escuchamos lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Lo escuchamos. Él está contento. Dice que está muy agradecido con toda la gente que formó parte de esta marcha histórica. Ya obviamente se está catalogando como la madre de todas las marchas. Y pues el presidente está muy, muy contento, muy agradecido de que toda la gente lo haya acompañado. Lo hayamos acompañado porque me incluyo. Ahí estuvimos en el canal 72 noticias para todos ustedes. Realmente el presidente López Obrador siempre comentó que mientras a la gente, al pueblo se le cumpla, pues realmente el pueblo va a estar con él. Y no nada más con él, con la persona que esté a cargo del gobierno, el gobierno federal. Entonces, pues esto es una lección que el presidente les deja, que les da a toda la, pues a toda la gente que realmente mal gobierna, como estos barbajanes del pan. Pues realmente es una lección que el presidente les deja y pues les comparte el secreto. En otra información, ahí mismo, pues el presidente de la república da esta triste noticia. Él comenta que totalmente, totalmente se desvincula de lo que es, de lo que es la política, terminando su periodo en septiembre del 2024. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo, pero él dice que ya totalmente para nada va a seguir, no va a opinar. Dice, ya lo había comentado, pero ahorita ya fue tajante. Dice que no va a ir ni siquiera a la boda de sus hijos. Vamos a escuchar al presidente lo que comentó hoy en la mañanera. Esta noticia muy triste, que realmente, pues, al menos quisiéramos escuchar al presidente en algún momento dado, pues no sé, en alguna opinión, en algún momento importante de la vida política del país. Vamos a escuchar al presidente cómo es que él renuncia totalmente a lo que vendrá después de su mandato. Bueno, ¿cómo es presidente? No. Así, categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. Yo me jubilo y no vuelvo a participar en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó, ¿y no vas a ir a la boda? ¿No vas a ir a mi boda? Luego, no. Este, ya se casan, ya se vienen acá, unos dos días, y yo les voy a celebrar. Este, también José Ramón me dijo, ¿y no vas a ir a ver, cuando empiece a jugar béisbol? Salomón, no. Que venga a batear aquí. Este, y política, menos. Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme, para terminar de explicar. Sobre todo, lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más encontrar un nombre que tenga que ver con... el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle fin. ¿El fin? ¿El fin? El fin. Eh... de la vida pública, política. Pues ya escuchó usted al presidente, él es muy, muy estetajante, él dice que no va a ir a la boda de su hijo, que tampoco si su hijo, este, otro de sus hijos juega a béisbol, tampoco irá. Que si quieren, él ahí les festeja en su casa, donde va a estar él viviendo, y totalmente se va a desconectar de la política. Dice que él va a cerrar su ciclo, que antes de... pues de que termine su sexenio va a publicar otro libro, obviamente explicando lo que él ha vivido como el tema de ayer, de la... esta marcha del millón. Y este... pues realmente una noticia muy, muy triste para la gente que estimamos al presidente y que... pues lo hemos ido seguido de cerca, muy de cerca, diría yo, en esta parte de... pues de la... de su mandato en la... aquí en la... aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, obviamente. Y bueno, pues vamos a... a seguir con las noticias. Mire, usted esta... usted no creerá lo que dice Ricardo Monreal. No lo va a creer. No lo va a creer. Mire, le voy a poner el video directamente, le voy a poner el video de lo que dice Ricardo Monreal. Es increíble lo que dice. Cusque usted y ahorita lo platicamos. Vamos a escuchar a Monreal lo que dijo de la marcha el día de ayer. Bueno, lo vi desde aquí. Este... sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente de la república. Se habla de un millón doscientas mil personas. Es una marcha inédita, sobre todo porque el presidente de la república es jefe de estado, es jefe de gobierno y es el líder social más importante de las últimas décadas en México. Observé una marcha muy nutrida, pero también con mucha energía. Y yo creo que es el cariño que tiene el presidente de un sector del pueblo de México, quizás mayoritario, de acuerdo con las encuestas. Y creo que fue bueno el que le mostraran esa actitud y esas muestras de cariño al presidente de México. ¿Cómo ve? ¿Cómo escuchó usted a Ricardo Monreal? Realmente increíble lo que dice, ¿no? Él totalmente está... pues totalmente cambiado. Él, si usted me lo permite, ya sabemos cómo es Ricardo Monreal, él es camaleónico. Suscríbase por favor a Canal 72 Noticias, si es que no lo ha hecho. Pero, denle me gusta para llegar a mucha más gente y que toda esta gente se entere de todo lo que es el día después de la marcha del millón. Por favor, apóyennos con su suscripción y con su me gusta para llegar a mucha más gente. Pues esto es lo que dijo Ricardo Monreal. Habló maravillas del presidente, habló maravillas de la marcha. Y bueno, pues ya sabemos que Ricardo Monreal, déjeme en la caja de comentarios su opinión de él. Sabemos que es camaleónico. ¿Qué habrá detrás de este discurso que acaba de dar? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué habrá detrás? Porque pues por una parte no asistió a la marcha. Imagínese usted, ayer estábamos viendo... tengo un video en el que también aparece el canciller Marcelo Ebrard, igual y se lo comparto el día de mañana. Pero estábamos viendo ahorita en una... pues en una nota del milenio que lo agredieron, que le aventaron un objeto en la cara. Entonces esto tampoco no es... esto es algo tampoco que no se puede admitir. Puedes tener tu preferencia por algún candidato, pero Marcelo Ebrard también ha hecho un buen excelente trabajo en la cancillería. Le voy a poner el video que yo tengo de lo que fue su paso por la plaza 222, donde estábamos nosotros esperando al contingente. Y bueno, pues también invitamos a la gente a que no haga este tipo de actos. Nosotros hemos visto un muy buen desempeño del canciller Marcelo Ebrard, y como ya lo comentamos, nosotros tendremos en su momento, cuando ya quede la persona idónea o la persona que la mayoría elija, pues lo vamos a apoyar. Si es Marcelo Ebrard, lo apoyaremos. Si es que la doctora Claudia Sheinbaum, la vamos a apoyar. Si es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, lo vamos a apoyar. Si es el diputado Fernández Nodoña, lo vamos a apoyar. Pero no se puede agredir a las personas nada más porque no te simpatiza o porque no es tu corcholata preferida. Mire usted, algo que a la oposición le dicen que está escasa la vitacilina. Toda la oposición rancia y nefasta, pues ahorita fue a comprar desde ayer. Está comprando este producto para untárselo por el ardor que tienen. Mire usted, líderes empresariales se acompañaron al presidente en el Zócalo, Francisco Cervantes, presidente. Fíjese nada más qué personajes acompañaron al presidente. Yo ahorita le pongo la imagen. Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, asistieron al Zócalo para acompañar al presidente López Obrador en su informe de gobierno. Esto es una noticia que en nada le va a gustar a los paneaguados, obviamente, pues porque ellos piensan que todos los empresarios están contra del presidente. Aquí están, mire, los personajes que acabamos de mencionar, del hombre de negocios y del Consejo Coordinador Empresarial, perdón usted. Fíjese, quiero hacerle la mención. Aquí estamos viendo al presidente que va hacia el templete. El día de hoy, Canal 72 Noticias, Mauricio Escamilla, su servidor, tiene un dolor de piernas como si hubiéramos hecho un maratón. Realmente el presidente tiene una... Y eso que está enfermo, recuerda a estas tonterías que sacó el barbaján de Carlos López de Mola, que el presidente casi estaba al borde de la muerte, prácticamente, decía. Pues mírelo usted. Él tardó en llegar más de cuatro horas al Zócalo porque la gente lo quería tocar, lo quería vitorear, lo quería tomarse una foto. Llegó todavía al templete después de cuatro horas y media, por lo que hemos ya indagado. Y todavía se aventó un discurso de un minuto cincuenta, una hora cincuenta minutos, perdón usted. Imagínese usted nada más la vitalidad que tiene el presidente López Obrador para hacer todo esto. Si yo que estamos más jóvenes, la verdad es que estamos ahorita con un dolor de piernas increíble. Y bueno, pues esta es la tenacidad que tiene el presidente López Obrador de lo que hablaba hace unos momentos. Miren, para... Vamos a ver lo que dice este barbaján. Digo, no es que sea importante, la verdad, pero este delincuente, porque este es un prófugo de la justicia, Ricky Riquín Canayín, Ricardo Anaya. Mire, a lo lejos, se atreve a decir una sarta de estupideces, perdón usted la palabra. Vea usted lo que dice este delincuente prófugo de la justicia. Ricardo Anaya calificó a la marcha del pueblo, la marcha del millón, convocada por el presidente López Obrador como el más vulgar acarreo. Pues denunció que sus organizadores ofrecieron transporte, hospedaje, 300 pesos y comida para los asistentes. Vean nada más las estupideces que puede decir este delincuente prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Tenía que ser del PAN, obviamente. Este barbaján vive en el extranjero escondiéndose porque lo busca la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República lo busca por enriquecimiento ilícito y porque recibió sobornos, recibió más de 60 millones de pesos cuando se hizo la reforma energética de Peña Nieto. Y vean lo que dice este individuo. Como yo le comenté y se lo documenté el día de ayer, nosotros por nuestros propios recursos, el día de ayer nosotros en general fui acompañado por dos personas más y nos gastamos, yo creo que entre todo, entre comidas y todo, con nuestro propio dinero, entre pasajes y demás, alrededor de 500 pesos, si no es que hasta más. Y mire usted, este barbaján diciendo que la torta y que la... Déjenme en la caja de comentarios qué es lo que opina de este barbaján, de este delincuente prófugo de la justicia, el presunto delincuente prófugo de la justicia, Ricardo Anaya, Ricky Riquín Canayín. Recordemos que el presidente cuando estuvo con él en el debate, le dijo aguas con la cartera porque sabía de las manos, las manos que tiene este barbaján, diciendo que todos los que fuimos, fuimos acarreados. Déjenme por favor qué opina de este barbaján. Suscríbase por favor a Canal 72 Noticias, si no lo ha hecho, denle me gusta para llegar a mucha más gente y que se enteren de estos barbajanes cómo atacan la cuarta transformación del presidente López Obrador. Pues amables amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Me da muchísimo gusto que me pueda sintonizar. Muchas gracias y hasta un próximo video el día de mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.